Bienvenidos a otra noche de Poker con Monkey Kembrein Bueno, hoy quiero hablar de la NFL Hay noticias ya hace meses que los jugadores del NBA están como que incitando a los jugadores de la NFL que peleen, porque le paguen más porque le den contratos millonarios como a ellos que no es justo, que no se dejen meter las cabras de la NFL ni los dueños de equipo Pues yo quiero decir desde el punto de vista de gambling que todo esto es por número esto no es decir nada que yo quiero que me paguen más porque en realidad la NFL no genera igual que la FIBA que el NBA que el Baseball que sería la MLB el por qué no genera igual porque el único show grande que tiene la NFL es el Super Bowl y el Super Bowl es algo que no lo ve todo el mundo pero es grande porque Estados Unidos es grande USA es grande y la mayoría de los americanos le gusta el fútbol pero a diferencia la NBA lo ve prácticamente toda clase de personas la NBA es mundial la FIBA es mundial la MLB tiene más fanáticos que la NFL entonces por qué digo esto porque por lógica los jugadores de NBA venden muchos más accesorios que los de la NFL los jugadores de la FIBA venden más accesorios en cuestión de camiseta en tenis que los jugadores de la NFL los de la MLB venden más accesorios en cuestión que la NFL la NFL solo tiene el Super Bowl sinceramente por lo menos aquí en Puerto Rico la gente lo que ve es el Super Bowl pero aquí usan cualquier excusa para irse a celebrar y beber porque la mayoría de puertorriqueños que ve el Super Bowl no sabe ni lo que es un fórmula y yo creo que por eso es la razón de que nunca vamos a ver contratos de la NFL de 100 millones ciento y pico millones hubo uno que le dieron 90 millones leí los otros días no me recuerdo quién es porque en verdad no soy fanático de la NFL y le he perdido como que el cariño al deporte lo único que me gusta ver es el soccer soy del Liverpool desde que estaba el niño Torres y soy fanático del Liverpool de ahí para afuera ya no veo casi deporte y la NFL las personas piensan que es grande pero la NFL yo creo que es una de las compañías más pequeñas dentro de las que hay como la NBA la MLB el boceo y por eso es que no pueden igualar los contratos que hacen en el béisbol en el soccer en el baloncesto porque la NFL para decir simplemente lo ve el americano porque yo imagino que en Argentina la NFL a nadie le gusta siempre va a ver sus personas verdad que son como el salmón que van en contra de la corriente igual que en otros países quizás hay gente que le gusta la NFL pero es la minoría ya si tú me dices a mí que la NFL se ve mundialmente como el soccer como el béisbol como la NBA pues yo te digo contra si está cabrón que esa gente no le estén dando contratos grandes pero en realidad es que la NFL no genera lo mismo que genera la NBA y que los demás deportes y en realidad yo creo que la FIBA es el papá de todos los deportes por el hecho que tiene el mundial por el hecho de que se ve en Latinoamérica completo Europa entero Asia bueno y el segundo para mí la NBA y tercero la MLB el quinto me atrevo a decir que el boceo y sexto pongo a la NFL y llegaron los insectos bueno gente eso es para las personas verdad que están hablando mucha mierda que por qué no le pagan igual a los de la NFL pues aquí Monkey Kamblin te dejó su visión bueno que tengan linda noche y hoy la noche está incómoda así que todo el mundo relax relájense y que disfruten de lo que hagan fuerte que se envío